Aquí en Xochitlahuaca, les hablaba yo de los bancos, son cuatro sucursales que van a ver en el municipio porque es grande, bien ubicadas, cuatro sucursales del Banco de Bienestar. A que más les quede cerca, ahí les va a tocar ir a sacar sus apoyos. También quiero comentarles de que en efecto vamos a hacer una rifa del avión presidencial. Les explico así de manera muy general porque no tiene caso ya seguir hablando de eso. Pero los que estaban antes, se les pasó la mano un poquito. Compraron un avión enorme, grandísimo, lujoso. Un avión que solamente lo tiene Donald Trump y eso a lo mejor no, porque este es un avión mucho muy elegante, es 25 metros de ancho por 70 de largo, tiene restaurante, tiene alcoba, es un palacio para los cielos, es para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. Muy lujoso, yo no puedo usar ese avión porque va en contra de mis principios, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, quisimos venderlo pero se dificulta porque no hay comprador, porque es tan lujoso que no hay que lo quiera comprar, se le averió el avión al primer ministro de Canadá, al primer ministro Trudeau y se lo mandé a ofrecer este avión, dijo no, es que es mucho para mí, el primer ministro de Canadá. Entonces, nos ha costado venderlo, que además tenemos que vender 73 aviones y helicópteros, porque era mucho, pues, derroche, el lujo y nosotros ya no vamos a usar aviones ni helicópteros, todo tiene que ser a ras de tierra, imagínense que yo venga a Xochitlahuaca en helicóptero cuando me voy a dar cuenta de cómo está el camino, nunca. Bueno, el caso es que decidimos traerlo, ahí vamos a invitar a algunos, sobre todo a los niños que vayan, cuando esté el avión, nada más a verlo, que se suban y que vayan a verlo. Bueno, ya, hice el compromiso, van a ir a verlo a la Ciudad de México. Bueno, pero lo que se va a hacer es que se va a rifar y no es el avión porque si se lo saca alguien, ¿en dónde lo va a guardar?, dicen algunos, ¿qué va a hacer con el avión? O sea, ¿dónde lo va a estacionar?, o sea... Bueno, entonces, ¿qué se decidió? Que se entreguen 100 premios de 20 millones de pesos cada premio, 100 premios de 20 millones son 2 mil millones, y se mandaron a hacer ya 6 millones de números, de cachitos de la Lotería Nacional. La mitad de esos cachitos, si son 6 millones, 500 pesos el cachito, son 3 mil millones. Ya la mitad, ya se comprometieron empresarios mexicanos a comprar 1 mil 500 millones de pesos. Los reuní, les dije, miren, es una rifa y lo que saquemos de la rifa va a ser para los hospitales públicos, para comprar equipo médico. Para tomógrafos, para equipos de rayos X, porque ya saben cómo están los centros de salud, y ya saben cómo están los hospitales. Bueno, entonces, muchos empresarios dijeron, le entramos. Y hay algunos que me han dicho, yo compro y le regreso los boletos al gobierno para que el gobierno entregue los boletos a las comunidades más pobres. Fíjense lo que me han dicho algunos empresarios. Claro que el otro millón y medio ya se está vendiendo en la calle, ya todos están comprando su pedacito de 500 pesos, los que tienen más posibilidad económica. Pero ya le tomé la palabra a estos empresarios que quieren que se le den los números al pueblo, a la gente más pobre. Y le tomo la palabra aquí al presidente municipal de Xochitl-Zarahuacra. A Daniel, que me gustó mucho lo que expresó. O sea, yo les puedo decir que les van a tocar a ustedes también los números para la rifa del avión. Aquí hago el compromiso que cada casa, cada hogar, cada ciudadano, hombre, mujer, va a tener su cachito. De lo que nos van a entregar los empresarios. Voy a mencionar alguno, a lo mejor... No. No voy a dar su nombre porque le tengo que pedir autorización primero. Y además, porque lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha. Pero en cada hogar de Xochitl va a tener, si son tres ciudadanos, o sea, mayores de 18 años, si son tres, tres boletos por casa, en todo el municipio. ¿Les parece bien? Y en las escuelas, a la sociedad de padres de familia de las escuelas, ahí sino tres. Ahí vamos a procurar darles más, 50 o 100, para que tengan más posibilidades de sacarse el premio y así ayudar a terminar de construir la escuela y dejarla al 100. ¿Les parece así adecuado? Va a ser la suerte. Pero yo estoy seguro que los premios van a quedar, o hay muchas posibilidades, de que quede en manos de gente humilde, de gente pobre. Y esto es una respuesta a Daniel, al presidente municipal de Xochitl, Tlahuaca. Y decirles también que no es nada más lo de la rifa del avión. Me llevo las peticiones, le voy a pedir a Adelfo Regino que se ponga de acuerdo con Daniel para ver lo del camino, de la construcción del camino, para buscar la unidad con San Pedro Amuzgo y toda la región Amuzgo, de Guerrero y de Oaxaca. Ya lo estamos haciendo. En Oaxaca se está entregando el apoyo de manera directa a los pueblos y ellos están haciendo sus caminos de concreto, bien hechos. ¿Y qué se logra con estos caminos? De que se hace la obra, pero se da trabajo también a la gente y se reactiva la economía de los pueblos. Les vamos a mandar su presupuesto al presidente municipal de Xochitl, Tlahuaca, para que se ponga de acuerdo con el presidente municipal de San Pedro Amuzgo, Oaxaca, entre los dos, la parte que les corresponda y a terminar el camino. Ese es mi compromiso que estoy haciendo con ustedes. Y muchas gracias al pueblo Amuzgo. Es para mí un timbre de orgullo el tener esta guayabera. Ya puse en la mañana en mi face que tenía yo esta pieza hecha por las artesanas, los artesanos de la cultura Amuzgo. Ya está en mi face. Porque es una gran cultura, como la cultura mixteca y como todas las culturas de México. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro pasado. El que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Nosotros tenemos que mantener nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras lenguas. ¡Que vivan los pueblos originarios de Guerrero! ¡Que viva Guerrero! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano, interpretado por la banda sinfónica y coro infantil Yocan Chuncueñón Da, de la Escuela Primaria Bilingüe El Porvenir José Francisco Ruiz Maciu y de la Escuela Primaria Redención. ¡Viva México! ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos su amable asistencia deseándoles que pasen una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.